Llegó Goku Black y no, esa no es la noticia de este episodio porque hay una injusticia que puede que se repita. Hay que decir, confirmaron que el día 19 de este mes va a estar regresando todo Dragon Ball. Y cuando uno dice todo Dragon Ball, pues bueno, me refiero a Goku, lo voy a ver aquí, Vegeta, Bills, Bulma, Gohan, Piccolo y Goku Black. Hay que decir que esto también incluye sus respectivos accesorios, picos, mochilas, alas delta, etc. Pero, muchos de ustedes, estoy seguro que tendrán a Goku Black, no tendrán ala delta y dicen, oh, tal vez le pongo, no sé, a Shenlong. Tal vez le pongo la nave de los Saiyajin, tal vez le pongo la nube y ahí es donde está el detalle. Si ponemos los dragones, en general van a ver que aquí está Shenlong, todo muy bien, muy bonito, muy todo. Excelente, genial, lo que sea. Luego tenemos la aeronave del ejército, de la patrulla roja, nada mal. Tenemos la cápsula espacial y tenemos la cápsula número 576. Muy geniales todas, pero hay una última, la delta, que nunca ha regresado. Y sí, es la nube voladora. La nube voladora o Kington, hay que decir que nunca ha vuelto. De hecho, estaba viendo ahorita el registro de regresos de estas cosas y de las veces que han estado todos los accesorios, la primera vez cuando debutaron fue el 16 de agosto de 2022 y estuvieron de seguido desde el 16 hasta el 30 de agosto. Toda esa fecha. Luego se quitaron y luego en la tienda las demás cosas sin la nube voladora regresaron del 31 de diciembre hasta el 4 de enero de 2023 en ese caso. Y la última vez que regresaron las cosas de Dragon Ball fue del 9 de febrero al 13 de febrero, hace poquito. Y en ese momento tampoco estuvo la nube voladora. La última vez que estuvo la nube voladora fue cuando debutaron las cosas de Dragon Ball. Es la única vez que ha estado en la tienda. Y de ahí no ha vuelto más. Ahora, ¿por qué será? ¿Volverá algún día? ¿Por qué no la quieren tener de vuelta? La teoría que tiene muchísima gente es que esto sucede o genera una situación, una confusión con la gente que tiene el ala delta y con la gente que tiene el objeto mítico, la nube voladora. Y muchas de esas veces ha estado al mismo tiempo la nube voladora en la tienda y en el juego, dígase como un objeto mítico activo. Y eso hace que haya algún tipo de confusión a veces en batalla. Entiendo, pero es una razón suficiente si fuera realmente. No lo sé. Realmente Fortnite nunca se ha mencionado y nunca ha dicho nada especialmente sobre esto. Pero sepan que es posible que si ustedes tienen la nube voladora tengan un objeto único en el sentido de que nunca más vaya a estar. Uno creía que iba a estar volviendo y volviendo y regresando sin ningún problema como todas las demás cosas. Pero es posible que este se quede así de raro. No lo sé. Obviamente el 19 lo veremos. El 19 de este mes regresa todo lo demás de Dragon Ball para acompañar a Goku Black por unos días. Y el 23 se estaría yendo todo nuevamente de la tienda. Pero pongan atención a eso, a ver si la nube voladora regresa. Y ya le haremos un video para cuando todo vuelva, a ver si se mantuvo la situación o si sigue la exclusividad. ¿Tienen ustedes la nube voladora? ¿La lograron conseguir en su momento? ¿Creen que se vaya a repetir la situación? Digo, ya han sucedido dos veces que ha regresado Dragon Ball y no ha regresado. ¿Será que sigue siendo así? Ya lo veremos. Si les gustó, recuerden dejar su like. Suscríbanse para más. Y nos vemos en la próxima. Que no se los lleve la nube voladora. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!